Y quiero que sepas Es una cosa que nunca te conté por miedo a perder Lo que tú me prometías cada día Aunque tú me dejaste de querer Jugaste conmigo como al ajedrez Cuando tú perdías quisiste mover La ficha que nunca se debe tocar Porque si lo haces Ja que maté Es lo que yo te hice cuando te besé Tu labio con lo mío se acaba muy bien No entiendo por qué siempre querías perder En este juego que se te daba tan bien Tú eras esa reina y yo el peón Al que le preocupaba morirse de amor En todas las partidas me sacrifiqué Por salvar a la reina una y otra vez ¡Suscríbete al canal! Debes brindar amor para poder pedir Hay que celebrar lo que va a venir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracia siempre A la vida A la vida A la vida A la vida Oye Mira hacia arriba Abre los ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Gracias por ver el video ¡Gracias!